El trabajo de entre 150 y 200 personas durante nueve semanas de rodaje, 18 días de planeación y construcción de sets, así como el análisis de videos inéditos y fotografías de la época, son parte del trabajo que ha implicado la filmación de la película El Día del Temblor, dirigida y protagonizada por Kuno Becker. Basada en el terremoto que simbró a la Ciudad de México la mañana del 19 de septiembre de 1985, el filme resultó todo un reto en el diseño de los sets, pues a decir de Rafael Mandujano, Ram, encargado del diseño de la producción, se rompía con lo tradicional de construir y edificar. Aquí era crear devastación. Empezamos a tomar capturas de imagen para tener nosotros referencias de cómo quedó todo en el 85, ¿no? Este es un set muy grande que mide 120 metros de punta a punta, la calle principal, y tenemos otra calle aledaña, que también está construida, que mide aproximadamente 30 metros lineales. Es en el cual tenemos que estar protegidos con casi 360 grados de construcción. Ram, quien ha participado en el diseño de arte de películas como Arráncame la Vida, explicó que contrario a lo que se piensa, no existen muchas fotografías que registraran la tragedia, sino que se tratan de imágenes repetidas. Entonces recurrimos más que nada a los videos, que son videos que no han sido exhibidos mucho. Aunque el rodaje está a unos días de concluir, se prevé su estreno para principios de 2017. La verdad es que lo que te mueve es justo la reacción de la gente, ¿no? Porque al final de cuentas son imágenes que se repiten y repiten, ¿no? Los escombros y demás, vas viendo lo mismo entre todas las horas y horas de videos que tienes, pero pues la reacción de la gente ayudando y estando encima de los escombros y, ¿no? Como uniéndose y haciendo como toda esta unión social para tratar de ayudar o tratar de organizarse en algo que nadie tenía idea de cómo hacerlo. Con información de Ana Lucía Altamirano e imágenes de Eric Gómez, Notimex.